Al menos 10 muertos en un ataque perpetrado por Al-Shabaab en Mogadiscio. La milicia islamista ha hecho estallar un camión al lado de un restaurante situado en la playa de la capital de Somalia. Al parecer la policía abrió fuego contra el conductor de un camión que se negó a parar el vehículo y después estalló. Las fuerzas de seguridad frustraron el ataque, como pueden ver a mis espaldas. El conductor del camión ha sido detenido segundos después de haber detonado la bomba. Hay víctimas mortales. Después de la explosión que ocurrió en medio de la carretera, la policía y los atacantes intercambiaron disparos durante horas. En el atentado murieron seis civiles, dos integrantes de las fuerzas de seguridad y dos de los yihadistas. El grupo Al-Shabaab ha perpetrado varios atentados en Somalia en las últimas semanas.